Hola soy Edu Salles, nací día 6 de abril en Curitiba, de la infancia y hasta hoy Romario. Pues a mí me gusta mucho cocinar, risotto, a pasear con mi mujer, con el perro, conocer sitios nuevos, restaurante nuevo y eso. Pues tengo una perrita, se llama Lua y bueno, una pelotita de pelo, pesa un kilo y dos centros, una pomeráña y le encanta pasear y jugar mucho. He vivido en tantos sitios que es difícil elegir, pero a día de hoy pues geré de la frontera. El que más me ha gustado jugar, bueno han sido dos, puedo decir dos, la Arena de Baixada del Atlético Paranaense, donde debuté y la Arena Pacaimbú del Corinthians. Y uno que me gustaría jugar, Chapin, que no he jugado todavía. Juego de Tronos. Desde niño siempre rojo y un poquito negro, a lo mejor por haber nacido dentro del Atlético Paranaense, que es un club rojo y negro, a lo mejor por eso, pero no sé, rojo. Nike. Bueno, sí, Nike, Nike, Nike. Son las botas que más me gustan y más se encajan mejor a mi juego y a mi pie. No, todavía no. Estamos en ello. ¿Estamos en ello? Mi madre, Cristina, Teresa Cristina. Tengo una hermana más mayor, se llama Bruna. De hecho, tengo un sobrino que se llama Joaquín, pero todavía no lo he conocido porque no he podido ir a Brasil y desde que nació pues no he podido. Y nada, suelo vivir muy lejos de mi familia, pero tengo una relación muy próxima con ellos. Es complicado. Mi mujer se ve loca porque son muchas mudanzas, muchas cosas que guardar, muchas cosas que vender, pero vamos, estoy buscando todavía, estoy buscando un sitio donde pueda sentarme y vivir por muchos años. A lo mejor a ver cómo salen las cosas este año, pero puede ser que haya encontrado. He tenido algunos. Ahora la gente se va a estar conmigo si nombro solo uno, pero bueno, no pasa nada. El mejor compañero pues puede ser Josué, Josué Medina, que ahora está en el País Vasco y que ha jugado conmigo en El Mensajero. Se llama Marquinhos Santos. Hoy he perdido un poco de contacto con él, no sé dónde está. Yo creo que está en algún club de la segunda división de Brasil, pero ha sido el entrenador que prácticamente me formó como deportista. Yo creo que cuatro o cinco años de la cantera y sube con él, entonces seguramente puedo nombrarlo. Pues diría goleador, una virtud que tengo. A lo mejor no me va a ver haciendo carreras por todo el campo, pero a la hora de definir la jugada del equipo, pues ahí estoy yo. Un defecto? Pues las piernas derechas, aunque haya mejorado mucho, puede ser la pierna derecha, la finalización con la pierna derecha. Es que es muy difícil porque son muchos, pero voy a poner uno reciente que ha sido en la fase de playoff de ascenso a segunda red con El Mensajero ahí contra el San Fernando, un gol de cabeza. Pues antes de empezar un partido, una manía, la verdad que yo me fui conociendo a mí mismo durante todos estos años. Yo pensaba que concentrarme y estar pensando solamente en el partido era lo mejor para mí, pero no. Recientemente descubrí que escuchar música y estar relajado. Muchísimos grupos, muchísimos cantantes brasileños, pero el tema musical, pues sin duda ninguna, el samba. El dorsal favorito? El 10. Pero como aquí sé que el capi lleva el 10 toda su vida, no le voy a pedir, pero me gusta el 11 y el 9 también. Tengo, tengo mucho, ya no te sé decir cuentas, tengo todo el brazo ese cerrado, la mitad del otro, una aquí en la costilla, creo que ya está, no lo sé. Yo cuando era más joven, pues quería hacer un montón. Hoy que ya tengo un poquito más de edad, ya no, ya ni tanto, pero, pero tengo un brazo y medio cerrado y una frase que hice con algunos amigos en la costilla.